Saludos Caraboceros, nos encontramos una de más de Carabozos Criollo que vamos a hacer un unboxing de Sorcerer and Lord of Stars. Esto es una expansión del juego Massive Darkness que trae tres héroes y un monstruo, un monstruo grande. Este monstruo es el Señor de los Colmillos, que vamos a ver prontamente en esta caja, que trae de personajes y cuál es el contenido de ella. Vamos a ver rápidamente su contenido. Culminer Noct hizo un gran Kickstarter con este juego y salieron muchos Stench Gold que ahora podemos disfrutar con alternativas de personajes. Fíjense, acá trae a los hechiceros, Sorcerer, acá trae las tarjetas, trae una Replacement Card, aparentemente viene con una errata. Esta errata viene incluida dentro del juego, en algún cambio de último momento. Esta es la hoja del personaje del hechicero o el Sorcerer, que puede ser utilizada con cualquiera de los personajes. Tiene las diferentes rutas de habilidades del mismo personaje. Acá están los nuevos objetos y las tarjetas de los personajes. Vamos a ver aquí rápidamente, fíjense que viene una bolsita muy bonita, acomodada. Bien, primero el artefacto único, que es el anillo del hechicero, cuya habilidad es, vamos a conocerla, hace más daño si utiliza magia, potencia el poder del mago. Acá está la tarjeta del Lord of Tusks, que es un monstruo grandote, molle jugo, con dos hachas, que golpea a los jugadores y aparece, como sabemos, como un random monster. Están acá las tarjetas de los personajes, en color. Los personajes son muy bonitos. Son una alternativa a los que les gustan los hechiceros. Trae a Ajax, que parece una especie de Warlock. Trae a Zara, que parece una especie de Elfa, Maga. Así como trae a Silence, que es una suerte de Rogue, Nightrunner. Por este lado vamos a ver las miniaturas en plástico de alta definición, que vienen en esta presentación. Vamos a retirarle la cinta plástica, para poder sacarlo. A ver acá. Viene bastante sellado. Tiene a presión, a diferencia de otros que vienen con cinta plástica. Vean el nivel de resistencia que tienen las miniaturas. Que lo recomendamos que las pinten. Acá está el hechicero, que parece un Warlock. Aquí está la Rogue, en una posición espectacular. Muy bonita. Por último, la Maga Élfica. Sería una especie de Sword Mage. Muy bonita la miniatura. Así como el Señor de los Colmillos, o el Señor de los Cachos, también como lo llamamos. Tiene dos hachas bastante grandes. Es un monstruo que aparece aleatoriamente en el juego. Y puede causar bastantes problemas a los jugadores. Y fíjense el nivel de detalle. Recomendamos que los pinten. Es cuestión de fondearlos y aplicarlos en los diferentes colores. Porque estas miniaturas vienen con un nivel de detalle superior, dado por la compañía Cool Mini or No, que es quien lo produce. Estaremos jugando con esta expansión y otras más. Son alternativas de personajes. En las convenciones próximas que esté Calabozo Criollo. Así como pueden verla en la comunidad. Los invito a suscribirse acá al canal. Así como las diferentes redes. Calabozo Criollo. We do play Venezuela. 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 We do play Venezuela.